Buenas tardes a todo el mundo Gracias por estar presente aquí y por construir ahora la causa que está en toda la enfermedad de las primeras y la segunda competición es con el pleno que se va a hacer más rica de conseguir una y la segunda a la que va a la compañía como la que le ha recordado y se me oye me se oye me se oye padre decía que la partitura se llama la parte que se llama como el pregón de era así y pues esperamos que os guste y lo primero es darle la gracia a la compañera de la columna por aportar por nosotros y pediría a José Eduardo que se hubiera o algún responsable para enseñarle la partitura la palabra gracias bueno yo y se ha dado la gracia desde mi cofradía yo como hermano mayor a la banda del Calvario a la conferencia del Calvario puesto que nosotros la verdad que sí que apostamos por ellos pero seguimos apostando y creemos que si Dios quiere no pasa nada, van a seguir evolucionando como están evolucionando para nosotros ha sido un orgullo y una satisfacción muy grande de que ellos después del primer año de procesionar detrás de nosotros después de la inclemencia meteorológica y no poder hacer toda nuestra estación de penitencia de que ellos se hayan acordado de mi cofradía y que ellos hayan dicho vamos a montar una marcha para el Cristo de la columna para mí es un orgullo, una satisfacción de que se hayan acordado de nosotros y ahora lo mismo que ellos me han dado la partitura de la marcha nosotros también queremos tener un pequeño detalle con ellos quisiera que Oliver gracias a todos ¿cómo no lo pongan? ¿está mirando? en agradecimiento por la composición de la marcha firmo sentencia de azote a Emilio José Moreno y Luis Floral López y en homenaje a nuestros hermanos romanos de la confundida obrera del Santísimo Cristo de Calvario María Santísima de la Valladolid y San Juan Evangelista Doña Vencía el día de marzo de 2013 muchas gracias y ya antes de finalizar vamos a hacer un tren también a la del Calvario de un recuerdo de su colaboración en este día en agradecimiento a los hermanos de Tandora Santísimo Cristo de Calvario de la Universidad por su colaboración en este sepano de la Universidad el día de marzo de 2013 ¡Gracias! 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 Gracias.